¿Está agranda? ¡Vale, Nico! ¡Diez! ¿Cuántas posiciones? ¿Un, dos, tres, dos, dos, dos? ¿Has faltado a alguien que me gustó? Perfecto, sí, en base a lo que me gustó el parámetro. Diez segundos. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡stop! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Vamos a ver, nos giramos, vamos a ver Ah, no, 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 no Vamos a ver Ah 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 Gracias, gracias Ah 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 Estoy cansado ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.